Para las entrevistas, Mariano García Malbrán, que es director de CAMESI, que es la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios. Ustedes saben que hoy se va a tratar la ley de alquileres, la reforma que se hizo en diputados. Se vote lo que se vote, la gente no va a alquilar. Los dueños no quieren alquilar, quieren alquilar en dólares, ya están mal de plata en los dólares. Mariano, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Me explicas? El mes que viene 115% se ajusta. Sí, y es el índice... ¿115% de alquileres? Es el índice que da el Estado, el Banco Central, da ese índice obligatorio para todos los contratos de alquileres, es decir, una persona que hoy paga 100.000, mañana paga 215. Perdón, obligatorio significa... Es relativo, porque el propietario puede cobrar menos que eso. Bueno, la ley... A ver, conozco. No, no, no. Nadie va a hacer beneficio. No, sí, 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 conozco, conozco, porque hay gente que está conforme... Puede ser, si quiere retener alquilino, sí. Claro, está conforme con el inquilino, reconoce y prefiere perder un poco y asegurarse un buen inquilino. Pero la realidad es que hay 500 departamentos para alquilar. No, sí, sí, yo lo digo es que no es obligatorio sí o sí que tiene que ser eso. La ley debe ser cumplida por todos los locadores y los locatarios en un 100%. Después puede haber acuerdos privados, pero no es lo usual que el propietario baje este índice porque considera que está por debajo de la inflación, que es de un 140% y que está perdiendo. Entonces lo habitual es que eso no pase. Lo habitual es que inclusive haya muchos contratos por fuera de la ley, haya actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales y que llegan a un punto de actualización mucho más alto que este índice de 111%. Para tener un inquilino nuevo vamos a superar que el inquilino se va, para tener un inquilino nuevo le voy a cobrar el 200% más, si no hay. Si querés que se vaya. No, no es que si quiero que se quede, si quiero que se quede, a ver, yo tengo que comentarle sí o sí el 115%, vamos a suponer que el inquilino consiguió un departamento de otro lado y se va. Nadie lo va a alquilar por el 115% más, lo va a alquilar por el 200% más. Por supuesto, porque también el propietario en el mes 36 no tuvo actualización, tuvo en el mes 12 y en el mes 24. Entonces ahí aplica todo junto. Pero además hay una cosa, ¿cuántos departamentos hay en alquiler hoy en la Ciudad de Buenos Aires? 500 con suerte. 500 departamentos, ¿y cuánto es el mercado? ¿20.000 personas? 20.000. Familias más que personas. Ahora estuvimos averiguando y ayer justo estuvimos con un móvil en Mar del Plata, alquileres en la costa. Hay muchos que directamente ni siquiera te aceptan el peso, digo, no es que te lo pasan a dólares, te están pidiendo el dólar billete. Sí, en zonas premium como Pinamar o Mar de las Pampas no hay alquileres prácticamente en pesos, sería una excepción que lo puedan conseguir. Todos son en dólares y cuando hablamos de dólares, hablamos de dólares billetes, no hablamos de dólar oficial. Bueno, para eso es ilegal también. Es ilegal, está fuera de la ley. No es ilegal, lo ilegal es la inflación que tenés. No, 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 está fuera de la ley. Es ilegal, digo, que se haga y que... Se puede cobrar en otra moneda. Perdón, las propiedades se venden en dólares en la Argentina, chicos. Sí, está bien, pero los alquileres no se pagan en dólares. Te piden dólar billete allá, no, no... Según la ley tiene que ser con moneda de curso legal. El dólar no es moneda de curso legal, entonces sería como una obligación de entregar cosas. Está bien, pero se hacen en dólares las transacciones. Es en dólares. Si no llevas los dólares, no te lo venden. Pero además yo te digo, el otro día hablé con una inmobiliaria en Mar de Plata. Entonces, le digo, pero si yo quiero alquilar hoy un departamento, no te digo una casa en un country caro, es un departamento sobre la avenida Colón. Sí. En la zona más populosa del... ¿Cuántos ambientes? Dos ambientes. Dos ambientes. Chiquito. Me dice, en enero del año pasado valía 20.000 pesos por día. ¿Cuánto vale hoy? El año pasado 20... ¿Y el triple? No, me parece. 100.000 pesos por día. 100.000 pesos por día. Pero entonces le dije, ok, te alquilo. Me dice, no te lo puedo alquilar, porque no sé si va a costar 100.000 pesos. Ni siquiera. Pero digo, te lo pago hoy. ¿Y un hotel cuánto va a estar entonces, Chiche? Si la noche ahí es que está 100.000 pesos. ¿Cómo va a estar? Yo lo que te digo es que hay mucha gente que va a ir a la alternativa de irse a Brasil. Lo que pasa es que vivir ahí va a ser más caro, supongo. No, no sé. Relativo, relativo, porque no te olvides que el precio que te cobran en estos lugares que te explotan en ciertos lugares como Cailó, Pinamar, estos lugares, aumentan un poco más. No, pero esa gente que no le importa. ¿Por qué va a esos lugares y pagar el dólar? No, no creas, no creas. Pinamar de pronto se convirtió en una cosa que gente de clase media ha ido. ¿Qué pasa? Que nadie cumple la ley. Porque no hay... No, ya sé. Pero olvidate de la ley. El problema es la inflexión con la ley. Bueno, pero si hay una ley, hay una ley. Pero a mí me importa la ley. Yo te conté el otro día... Vos querés alquilar, vos estás en Pariana con tus hijos, te quedés con la calle. ¿Quién te va a poner la condición? Te la pongo yo. Vos querés alquilar, poné los dólares. Bueno, pero para qué tenemos una ley. Para nada. Para nada. Para nada. No, para nada. Yo te conté, te contaba el caso, perdón, Jorge, te contaba el caso y también se lo cuento a Malbran, de una persona que está alquilando y el propietario vence a fin de mes el contrato y le dijo, yo te voy a mantener el contrato como está, pero a partir del mes que viene me tenés que pagar en dólares, lo mismo que está pagando ahora, pero en dólar billete. Y bueno, y el tipo tiene que ir a buscar dólares porque no tiene a dónde ir, y eso tampoco es legal. No. Pero no importa si es legal o no es legal. Ahora, Chiche, pero a ver, pero volviendo al caso de Mar del Plata. Saben que se pueden aprovechar. Está bien, volviendo, vos decís la inflación, volviendo al caso de Mar del Plata. La inflación, 150, 200 de regalos, 200% de enero a enero próximo. Lo que saldría a 20.000 puede salir 60.000. 100.000 pesos. Nunca, bueno, está mucho más allá de la inflación. Eso es aprovecharse. Está bien, bueno. Gil, el que lo acepta, digo, es un Gil el que lo acepta. Pero no es que lo acepta. A ver, yo le dije, si yo te lo pago ahora, no te lo puedo alquilar. O sea que no hay precio, entonces, en este momento. No, porque después de las elecciones, dependiendo quién gane, puede empeorar. Ahora, aprovechando el invitado... La especulación, la situación... La pregunta para Mar del Plata. El tema de los famosos Airbnb, el tema de la... ¿Están de acuerdo ustedes en que se regule, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York? En Nueva York. Se está regulando. Miren, hay como un pensamiento que los adquireres temporarios son los que están perjudicando esencialmente los adquireres permanentes. Y esto no es tan así. En Buenos Aires hay 600.000 inmuebles alquilados, de los cuales solo 17.000 a 20.000 son temporarios. Es un porcentaje muy bajo y no es que le quita tanto mercado al permanente. Acá el problema es lo que decía Chiche. El problema es la inflación. El problema es que los propietarios y los inquilinos no están, más que nada los propietarios, no están respetando la ley y que el Estado sabe que esa ley está mal y que hay que cambiarla. Lo que no se entiende es cómo los senadores no cambian rápidamente la ley y que sigan con planteos. Y la van a cambiar, la que van a votar hoy, si la votan, es la ley que la gente no quiere. Lamentablemente es algo que no se puede creer porque esto no afecta solamente, es decir, tenemos que pensar en la familia que mañana se le vence el contrato y no tiene a dónde irse a vivir. No es imposible. Es imposible. Es imposible que no piensen en eso. Tenés paciencia un segundito, Mariano, que se le da el consultor. ¿Tenés consultas, Sofi? Muchas. Sí, Chiche. Hola, Chiche. No cobro nada, no me ayuda el Estado, no tengo obra social, tengo 41 años, soy mujer. Bueno, y me dijeron que no ingreso. ¿Y por qué? ¿Quieres saber? Bueno, a ver, el dijeron, espero que no haya sido una persona. No, no, la página. La página. Se fue el mensaje, pero era la página. Hay muchos requisitos que están publicados en Anseco. En la primera cuadrícula están todos los requisitos. Puede ser que esta persona haya utilizado una tarjeta de crédito y haya gastado más de 120 mil pesos. Puede ser que tenga un vehículo a su nombre. Puede ser que haya tenido algún tipo de actividad financiera, llámese haber comprado dólar ahorro, haber comprado dólar MEP a través de una aplicación, haber tenido un plazo fijo. Entonces, son muchos elementos a tener en cuenta que vaya descartando y, si no, que haga un reclamo directo y presencial en ANSES. Perfecto. Hola, buen día. Recién pagué dos meses de monotributo social por la moratoria previsional. Todavía no tengo la obra social. No me corresponde. ¿Me explican por qué, por favor? Bueno, en realidad, el monotributo, lo que tiene que ver con la deuda del monotributo, no va de la mano con lo que es la obra social. Seguramente, lo que tiene que pasar ahí es que ella tenga que dar de alta la obra social para empezar a tener las prestaciones. Así que, en ese caso, lo mejor, a veces, cuando la persona está desorientada, es contratar a un contador público nacional que pueda, de alguna manera, rever esa situación. Otra, Chiche. Mirá, soy Javi. Quería saber si lo cobran, si los que cobran el gas pueden cobrar el IFE. Gracias. Bueno, a ver, se vino comunicando de que lo van a poder cobrar. Lo que yo le digo es que se anoten. Ciertamente hay mucho... Tiene garrafa, no si cobran el gas. Bueno, lo puso mal, pero entendemos el concepto. Bueno, pero capaz que piensa que tiene un subsidio de gas y no es lo mismo. Claro. Y ciertamente... Yo entiendo que es la garrafa también, la garrafa social. Claro, el plan de la garrafa social. Son 1.600 pesos que le está dando el Estado a estas personas para que puedan comprar la garrafa. En principio, que se anote, si le llegas a salir rechazado, que plantee un reclamo en Lancet. Yo estimo que en las siguientes horas se va a estar solucionando ese vilipendio. Perfecto. Soy Esther, solo cobro Suaf. Por embargo, nada más. Me puedo anotar, Suaf nunca recibe bono ni nada. Siempre quedamos afuera. Lamentablemente es uno de los beneficios excluidos, por lo cual cuando se anote se lo van a rechazar. A ver, hola, soy Agustín. Si la mamá de mi hijo cobra la UAH, ¿yo puedo cobrar el IFE? Porque el mes pasado me lo depositaron a mí. No sé los motivos. Si le doy de baja, que lo siga cobrando ella. O sea, puedo cobrar el IFE, no tengo ningún ingreso, solo el mes pasado cobre eso. Sí, a ver, en este caso que se anote, pero si le depositaron a él... Si le depositaron, eso perdió ya. Ya está, ya lo perdió. Me parece que sí. Pero que se anote igual, que no se queden con el no, no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces, que se anote y que el rechazo venga de la administración, no de lo que decimos acá para orientar. Buen mensaje, ¿eh? No hay peor gestión que la que no se hace. Digo, sirve para esto porque hay muchas consultas, así que váyanse a anotar. Tampoco le vamos a dar el premio Nobel a Sergio por eso. Ay, pero estuvo buena. Me parece muy bien lo que hay que hacer. No tiraste una frase hoy. Bueno, pero no podemos andar elogiando esa frase. No sé si es el premio Nobel, pero sí un premio, ¿no? Hoy no estás poético. Hoy no estás poético. Bueno, vamos con... Un premio chiche, dame. Claro. 53 años, Simón, desocupado. Mi señora cobra la asignación familiar. Yo soy casado, quería saber si puedo cobrar el IFE. Gracias. Bueno, la situación nupcial en este caso no tiene nada que ver con la posibilidad de cobrar o no cobrar. Solo hay una excepción para la franja etaria de chicos de 18... No, si trabaja la mujer y no trabaja el hombre, si trabaja el hombre y no trabaja la mujer, no lo cobra. No, no. La situación, el estudio patrimonial es por persona, es per cápita, no es por grupo familiar. Hay una excepción... No, 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 no. Si vos tenés entre 18 y 24 y vivís con tu padre, no lo cobra. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Hay una excepción... Perdón, 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 no quería corregirte, por favor. No, no, igual me... Por favor. El sabio ama el que lo corrige. Así que hay una segmentación de 18 a 24 años, ¿sí? Que el Estado presume que esas personas suelen tener el sustento familiar, por eso ahí sí está el grupo familiar involucrado en la evaluación patrimonial. Mirá, Chiche, que hay una interesante, a ver si nos pueden ayudar. Soy Cintia Deder, que una consulta, salí sorteada en mi pieza, pero no pude entrar en la aplicación, por ende entiendo que no la utilizó. Me pide una contraseña y no sé dónde vaya. ¿Puede cobrarlo también? Mirá, a ver, en la letra del anuncio, porque todavía no he tenido acceso al decreto, no está ese plan, pero en lo que es el espíritu de la norma no lo va a poder acceder porque ya cobra un beneficio indirecto o en prestaciones de especies de parte del Estado. O anotada para el plan mi pieza. Claro, estaba anotada, pero no llegó a nada. A ver, que se anote y que espere el rechazo, en todo caso, de la aplicación. Pero en principio... Como con eso, doctor, no hay peor gestión que la que no se hace. Por eso, el Cicutín y yo nos anotamos. Mirá cómo lo citaste ahora. Te gustó la frase, entonces. ¿Te gustó? Pero no sé para qué se anotaron Cicutín y vos si no van a cobrar. No sé, no regoleo. Si ustedes tienen un ingreso, no califican. Pero ¿y si se equivocan? ¿Eh? ¿Y si se equivocan? Bueno, por favor, por favor. Claro, ¿estás en blanco, Chiche? Acá no estoy en blanco, perdóname. Yo soy coproductor, no estoy en blanco. Ah, claro. Claro. No sé. Bueno, anotate a ver si te rechazan. Pero mirá cómo lo terminaste citando la frase. ¿Te gustó? Vamos con una de Estefanía, ¿te parece? A ver. Me rechazaron el bono porque yo hice dos materias de potenciar el trabajo. Cuando venga la doctora se va al... ¿Qué querés? ¿Con quién habla, Chiche? Sí. ¿Hasta qué hora te podés quedar? Hasta hace 45. ¿Cómo? Y 45. Ya está excedido, un minuto. ¿Se podés quedar hasta 50? No. Hasta 50 se queda. No importa que no vaya al médico, es un hombre sano. No, no, no. No, no. Tiene médico, tiene un médico el doctor. Es un hombre sano. ¿Eh? Es un hombre sano. No, pero tiene médico igual. Igual es sano. No le digas que sí a Chiche porque es Chiche. Hagamos la última. Hay una relación de poder asimétrica acá, claramente. Pero bueno. Atacalo con confianza. Dale. Bien. Hola, me llamo Estefanía. Me rechazaron el bono porque yo hice dos materias de potenciar trabajo, pero nunca me pagaron. Y yo me había dado de baja porque tengo una nena de dos años que es extranjera. No cobro asignación, trabajo en una feria sábados y domingos. ¿Cómo podría ser? Tengo 26 años y soy soltera. Bueno, en este caso, sí, si evaluó los demás requisitos y cuadra, lo que tiene que hacer es un reclamo presencial. La realidad es que los cruces de datos, cuando es que vos te das de baja en los planes y son automáticos. Entonces, seguramente ahí está la falla y por la cual se lo rechazaron automáticamente. Perfecto. Sergio, volvés mañana. Gracias. Bueno, un placer. Gracias. Mira, y te abrazó para mañana en sí. Y es porque no tiene ideología como Tamara. Claro. Aún es sin ideología, por lo menos. Se guarda la ideología en el bolsillo. La hermana viene y empieza a hacer ideología. Taca, 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 taca. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, Mariano, tenemos preguntas para vos. Muchas también. Las tuyas, Chicho. Las preguntas de la gente también. Ah, querés que vaya... No, 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 no. Si querés, sí, podés ir. Si veo que hay consultas de alquileres, voy. No, el tema de los alquileres son todas las consultas que tenemos todos nosotros. Bueno. Si se aprueba la ley hoy de ganar el Senado, se aprueba la ley, es ley. No, 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 no. Pasa a diputados. No, es ley, vuelve a diputados. ¿Pero por qué? Porque hay reformas. Porque hay reformas. Y si hay reformas, vuelve a diputados. Pero no, 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 no. ¿Vuelve a haber departamentos? Vuelve a diputados y... Pero yo te digo, vamos a suponer que se aprueba, listo, ya está con la modificación. No se soluciona el problema. Vuelve a haber... Hasta después de las elecciones no van a poner la gente de alquileres nada. Me parece. No, no, y si se cambia la ley en los términos que están planteando, va a estar el mercado exactamente igual que ahora. Peor. Porque los propietarios van a seguir dejando de alquilar. Tiene que haber, sí o sí, tienen que modificarse los aspectos claves que eran. Que el mínimo sea dos años, que vuelva a ser de dos años, y que la actualización no sea anual, sino sea por lo menos cuatrimestral o semestral. Entonces, eso es esencial que se cambie, porque sin eso no se va a poder... Bueno, pero creo que esas son las dos modificaciones que sí va a aprobar hoy el Senado. Que sea semestral... Semestral solamente, pero tres años es el mínimo. Ah, pero tres años, no dos años. Tienen los tres años. Que eso es algo que los propietarios hizo que no alquilen, porque se les hace un periodo demasiado extenso. Sí. Entonces, realmente lo que tienen que buscar es que los propietarios vuelvan a poner sus inmuebles en alquiler. Entonces, beneficios fiscales, beneficios impositivos, es algo que sí o sí van a tener que hacer el Estado para que los propietarios tengan una mayor rentabilidad y los tiente volver al alquiler permanente. El 10% mensual de inflación, no te digo 12 como el mes pasado o 11 como se espera para este mes. Nadie te va a alquilar con seis meses de aguantar el alquiler. Nadie te lo va a alquilar. Te va a pedir ajuste trimestral a lo sumo. Sigue siendo demasiado largo seis meses para esta inflación. Seis meses es un siglo. Es demasiado largo, va a ser un 60%. Lo que ocurre es que... Hay algunos alquileres que ya tienen un incremento trimestral, ¿eh? Ya lo están pidiendo. ¿Por eso te estoy diciendo? Ya lo están pidiendo. Sí, a ver, el problema es la inflación, porque yo hasta te diría que un contrato que sea una modificación anual del valor, si no hay inflación no habría problema. No, y los sueldos... Si el inquilino cumple. Pero no solo la inflación, si los sueldos no te suben. Y bueno, pero eso... Digo, entonces, es muy difícil porque vas luchando siempre, digo, para un montón de personas que están alquilando y que están haciendo malabares. No saben que no van a llegar. Y ojo que hay muchas parejas, y no hablo de parejas sentimentales, que se empezaron a juntar, o amigas que se van a vivir juntas, o que vivían solas y se unifican. ¿Empezás a buscar algún recurso económico? Sí. El problema también lo tiene el inquilino, ¿no? Porque el tema es, más allá de que el empresario necesite las condiciones claras, como decía Malbran recién, para poder alquilar. Pero si el inquilino... No llega. ...no puede pagar lo que el propietario le exige o le dice, se tiene que ir. Y ahí hay un problema. Hay una familia que está en la calle. Y no es que vos me voy de este departamento y voy y busco otro y lo alquilo, porque tampoco hay oferta. Entonces el inquilino se encuentra con una problemática. O pago lo que me dice el propietario y me quedo, aunque tenga que pagar el 100% o el 200%, o me quedo en la calle. Sí, es realmente desesperante para los inquilinos. Hay que tener en cuenta eso, que son los que son más perjudicados porque necesitan una vivienda donde estar. Entonces, si bien los propietarios también tienen que tener una rentabilidad, porque pensemos que no todos los propietarios son millonarios que tienen 5 inmuebles. Hay jubilados que trabajaron 50, 60 años y pudieron comprar un departamento, un monoambiente para tener una renta que acompañe su alquiler. Entonces, por ese motivo se hace fundamental que se piense en ambas partes. Hoy el problema es un problema de déficit habitacional general del país. Y hay que volver al crédito hipotecario. Se necesita que la gente pueda comprar su primer inmueble. Con eso se va a paliar muchísimo esto. Tremendo. La verdad que es tremendo. Pero en el interín, como decía Chiche. Y los bancos, ¿qué te van a dar préstamos inmobiliarios? ¿Viste lo que hace falta con préstamos inmobiliarios? Necesitas tener un ingreso de por lo menos 2 millones de pesos en blanco para que te den un crédito de 50 mil dólares. Ah, no, eso sí, seguro. Y bueno, ¿qué te van a dar? Se lo prefieren prestar al Estado. Se lo han vuelto, agarran a la guita y se lo harán al Estado. Sí, el problema yo creo que con esto coincida que se acabaron los créditos hipotecarios. En la práctica se acabaron los créditos hipotecarios. Se hizo el intento con los UBA y no funcionó. No funcionó. Fue un desastre. El UBA iba a terminar siendo una 1.050. Era obvio. Pero mientras que no haya créditos hipotecarios, el mercado inmobiliario argentino no se va a recuperar realmente. Hoy estamos en una crisis que lleva más de 5 años, que es la más larga en los precios, en los valores. Hay propiedades que han bajado un 50% en dólares. Es un momento para que la Argentina, cualquiera que está en el exterior, que en todos lados suben los inmuebles, en Argentina están un 50% más bajo. Es un momento ideal para invertir y comprar. Y estamos seguros que de acá a 2 o 3 años los valores se van a acomodar y van a subir. Pero en el camino hay que transitar todo ese paso. Hay que transitarlo. Mucho tiempo. Mariano, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos rápido con los títulos, chicos, por favor. Atención.